Bien, has venido. La gente está esperando a que hable. Es posible que algo de esto te sea de utilidad. Es lo que he podido sacar de Cleón. Mitilene es el primero de muchos lugares que quiere borrar del mapa. Con la influencia que tiene en la polis, conseguirá que lo apoyen siempre. De nosotros depende, así pues que cambien de opinión. ¿Hablamos los dos? Puede que no baste hablar con la gente. Hay que enseñarles por qué seguir a Cleón está mal. Me sorprende oírte sugerir tal idea. Tiempos difíciles. ¿No es eso lo que dijiste? Eso mismo. Sígueme el juego y responde como si apoyaras las ideas de Cleón, no las mías. Haré lo posible. Pero Sócrates, Cleón es un hombre del pueblo. Dime, si haces daño a alguien con tu espada, ¿no eres responsable? Así es. Y si contratas a otro para que le haga daño, ¿seguirás siendo responsable de tal daño? Sí, aún serías responsable. Eres muy perspicaz y tienes toda la razón. Si alguien resulta herido de un modo u otro y nosotros hemos tenido que ver con ello, seguimos siendo responsables. Convenimos, pues, que podemos hacer daño a otro, aunque no sea por nuestra mano. ¡Eso es! Permite entonces que te haga otra pregunta. ¿En quién confiar? ¿En todos o en quien tiene más experiencia? La mayoría nunca se equivoca. ¿Y quién informa a esa mayoría? Supongo que seguimos al que está arriba. Y si descubres que esa persona de arriba le ha mentido a la gente que sigues, ¿qué harías entonces? No puedo confiar en la gente que me miente. Ni deberías, pues si alguien te miente una vez, ¿quién te dice que no va a volver a hacerlo otra vez? Sí, es verdad. ¿Así que crees que alguien que te miente no merece estar al frente? ¡Lo entiendo! ¡Oh, atenienses! ¿No estáis de acuerdo en que sois responsables del daño que se haga a otro aún a través de alguien? ¡Yo sí! ¿Y seguiríais igual a alguien que descubrís que os ha mentido en provecho propio? ¡Claro que no! Por encima de todo, por ende, os ruego e imploro que escuchéis esto. Aquel al que seguís ahora os miente en su provecho. Cleo nos ha mentido para conseguir los votos necesarios para atacar Mitilene. Y sabemos bien que volverá a hacerlo. Si el barco arriba a Mitilene, no tendrán ni una oportunidad de sobrevivir. Ahora que sabéis la verdad, reconsiderad vuestra decisión. Hay que votar otra vez. La vida de esas personas está en nuestras manos. Hay que detener el barco. Quizá podría haber ido mejor, pero aún así, creo que la gente se ve incapaz de rebatir las pruebas presentadas. Solo hemos hablado. Hemos hecho mucho más. Hemos usado pruebas y claros argumentos para llegar a una conclusión que perjudica a Cleón y que, esperemos, salve incontables vidas. ¿Pero eso bastará? Creo que la noticia de las fechorías de Cleón correrá por Atenas. Sus ciudadanos aman la polis y cuanto representa, nadie quiere verla caer.